El del Sur Hotel Museo está en encarnación y ofrece habitaciones cómodas con conexión wifi gratuita. También hay aparcamiento gratuito. El del Sur Hotel Museo dispone de habitaciones con aire acondicionado, zona de estar, minibar, televisión, baño completo y balcón con vistas hermosas al jardín. El hotel cuenta con restaurante, bar, sala de juegos y recepción 24 horas. El servicio de enlace con el aeropuerto comporta un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.